No, no, no. No, 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 no. Échale a la escuela. No, 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 no. No, déjeme. Tú nunca debiste ocupar un lugar que no te corresponde. Asegúrense de dejar en la calle está muerta de hambre. No quiero volver a verla. Por favor. No, no, yo me tengo que despedir de mi mamita. ¡No! ¡Déjeme! Paz, eso no era necesario. Al menos dale una compensación a Almendra, se la ganó. No voy a tirar ni un peso de mi dinero en esa vulgar corriente. Fue una persona muy importante para tu hermana. Tú no vas a decirme qué hacer, licenciadito. Eras empleado de mi hermana, no mío. Así es que abstente de opinar. Má, qué bueno que ya estás en la casa. ¿Por qué vienes arrastrando la cobija? Porque Regina se fue al cielo. Su corazón se detuvo y ya está con papá Dios. Lo siento mucho, mamá. Tú la querías de verdad. Sí, mi hijita. Y me duele mucho que no la voy a volver a ver. ¿Entonces ya no vas a trabajar en la casa rica? No es aún. Otra vez me quedé sin trabajo. Y me angustia mucho que ustedes pasen hambre. No te angusties. Todavía hay mucha comida de la que trajiste. Sí, yo soy feliz comiendo huevos y frijoles. Pero no te sientas apachurrada. Vas a encontrar otro trabajo, como siempre. Tienen razón. Sí, tienen razón. Ustedes son mi motor. Y por ustedes voy a seguir poniéndole buena cara a la vida, ¿eh? Pa' adelante, mis niños. Los amo mucho. Y nosotros a ti. Nosotros a ti. Gracias por el cafecito, don Santos. De nada, no te preocupes. Permítame tantito, ¿eh, don Santos? ¿Bueno? Almendra, soy yo, el abogado leal. Milik, qué gusto saludarlo. Es que me cuenta. Todo bien, gracias. Pues, usted diera. ¿Para qué soy buena? Te llamo porque necesito que vayas a la mansión Palacios. Ni loca que estuviera. Si la endemoniada de la paz me ve, me quema en leña verde. Paz no va a ser nada. Es indispensable que te presentes hoy en la tarde en la mansión. Sobres, Milik. Allá lo veo al rato. Adiós. Pásale, Almendra. Gracias, Roberta. Ya estoy aquí, Milik. Bienvenida. ¿Bienvenida? Pues, lo diré solo por ti. No tuve más remedio que aceptar tu presencia porque el abogado dice que es un requisito indispensable para la lectura del testamento de Regina. Pasamos, por favor, al despacho para iniciar la apertura del documento. Me parece excelente. ¿Vamos? Vamos, nos pasa a ti. Vamos. Yo, Regina Palacios Echeverría, en pleno uso de mis facultades intelectuales y derechos, libre de toda coacción y violencia, deseo designar a mi hermana Paz Palacios Echeverría como heredera de mis bienes universales y del dinero de mis cuentas bancarias. Y si mi esposa es la heredera de todo, ¿por qué impuso la presencia de Almendra? Permíteme proseguir. Y del terreno que tengo en la colonia La Esperanza, es mi deseo heredarlo a Almendra Arango Torres. ¿Qué? Debe haber un error. Ninguno pasa. Así fue la última voluntad de Regina. Tienes que ir a mi oficina con los documentos que necesito para iniciar el trámite. Y poner el terreno a tu nombre. No, Milik. Yo no quiero ese terreno. Yo no estuve con Regina por interés. ¿Cómo para qué ahora quiero pagarme? Ay, Regina lo sabía, Almendra. Y si tuvo ese gesto contigo no fue para ofenderte, sino para agradecerte por lo feliz que le hiciste sentir desde que apareciste en su vida. Le devolvería ese terreno a mi manita con tal de que estuviera viva. Manténla viva, cumpliendo con su última voluntad. Regina quiso ampararte con la herencia de ese terreno. Acéptalo. Está bien, Milik. Eso. Si fue un deseo de Regina, lo voy a aceptar. Ay, por favor. Si ese fue tu plan desde un principio, no te hagas. Piensa en lo que quiera. Si Regina me dejó ese terreno de corazón, pues yo de corazón se lo voy a aceptar, ¿eh? ¿Cómo ve? Yo estoy de acuerdo. Y le voy a permitir que una naca revista como tú se beneficie de los sentimentalismos repentinos de mi hermana. Voy a impugnar el testamento. Impugna lo que quieras. Ya veremos si como roncas duermes. Ahí nos vemos, Milik. Bye. Igualada. Revista. ¿Qué pasa, hijos? La casera nos está sacando. ¿A qué hora? ¿A qué hora pasó? Ahorita nos está sacando. Devuélveme mis llaves. Doña Gumaro no puede hacernos esto. Tú no has cumplido. Yo estoy en todo mi derecho de echarlos a la calle. ¡Que me des mis llaves! Se lo suplico, no tenemos a dónde ir. Deje que por lo menos mis hijos se queden para que no tengan que dormir en la calle. ¿Traes dinero para pagarme? No, no he podido juntarlo. Ah, pues la que no paga se queda sin techo y se va a la calle. Yo no quiero dormir en la calle. ¡No quiero! ¡No quiero! Mis llaves. ¿Mis llaves? Mi vida. Mi vida. Mi vida. Clarab No, no, no. Le prometemos que nos vamos a portar bien. Yo tenía mucho miedo de dormir en la calle. Aquí los vamos a cuidar y tendrán un techo y alimento en lo que la situación mejora. Gracias. Le prometo que le voy a echar muchas ganas para luego, luego encontrar un techito donde llevarme a mis hijos, ¿eh? Vengan, los acompaño para que se acomoden. Ahorita nos alcanzo, ¿eh? Ay, virgencita. Mi hija estaba muy asustada de dormir en la calle porque yo ya no pude pagar la renta y los echaron. Te pido que me ayudes. Por favor, querida madre. Ayúdame a encontrar un techito seguro para mis hijos de donde ya no puedan echarlos. Por favor, te lo suplico. Ayúdame. Ayúdame, madre. Te lo suplico. Qué triste lo que me cuentas, Almendra. Pues sí, Milik. Lo bueno es que en el albergue nos recibieron. Sobre todo por mis niños, para que no corran peligro en la calle. Pues una como quiera. ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Sí. De hecho, quería preguntarle si en el terreno que me dejó Regina podría construir una casita. Por supuesto que sí, Almendra. El terreno es tuyo. Tú puedes hacer lo que quieras ahí. Pues eso quiero. Quiero construir una casita para mis niños de donde no los podrán echar nunca. Porque se las construiré yo misma. Almendra, eres admirable. Pásale, pásale, hija. Gracias, don Santos. A ver, a ver. ¿Entonces heredaste un terreno y vas a construir una casa para tus hijos? ¿Cómo le quedó el ojo, don Santos? ¿O cómo cree que no voy a poder? No, 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 no lo dudo, pero aprendiste muy bien albañilería y vas a construir una casa muy fuerte para tus hijos, ¿eh? Nomás quería pedirle a Fiado el material. Ahorita no tengo dinero, pero miren, cuando empiece a ganar, le voy pagando. Siéntate. Gracias. Claro que te fío. ¿Y sabes qué? También te voy a echar la mano para que edifiques mucho más rápido, ¿eh? ¿En serio? Y te traiga a tus chamacos de la albergue. Ay, qué a todo dar, qué a todo dar. Muchas gracias, muchas gracias, don Santos. Vaya que, vaya que tejer un terrenito que no está nada mal. Sí, ¿verdad? Muy chulo, está muy chulo. Vas a ver lo que se va a construir, ¿eh? Mira, don Santos, pues, ¿a quién se le habrá caído? Pues, sepa, pero está muy hermosa. Sí. Sí. Virgencita. La voy a guardar para ponerla en un florero con agua en el albergue. Pues, ¿para qué no se vaya a marchitar, no? Bueno, pero hay que darle que tenemos una casa que construir. Edificio. ¡Hombre! ¿Qué? Con una casita me confondo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video. ¡Echale! ¡Listo! Venga, Daniel. Ándale. Ahí te va. Chile. Eso. Espérame. Eso. Y vámonos. ¡Ella es la delincuente que invadió mi predio, agente! Aguántame. ¿Almendra Arango Torres? Sí, soy yo, agente. Tiene una denuncia en su contra por invadir esta propiedad. Sin ninguna clase de permiso. Óigame, ¿no? Yo no soy ninguna paracaidita. Este terreno es mío. ¿Tiene manera de comprobarlo? Pues no, por el momento no. Pero le estoy diciendo la verdad. Esta bruja sabe que es verdad. La verdad es que te aprovechaste de mi hermana. Ganándote su confianza. No te vas a quedar con algo que es mío para que sigas de abusiva. Tanto que hasta estás construyendo una casucha. ¡Qué descaro! ¡Llévesela! No, no, no. ¿Qué? Suéntenme. ¡Eh! ¡Nadie puede intervenir! ¡Eh! ¡Me lo heredaron! ¡Me lo heredaron! ¡Me lo heredaron! ¡Me estoy diciendo la verdad! Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a la defensa de un abogado que será de oficio si no cuenta con uno. ¡Llévensela! Pues sí tengo uno y le voy a llamar para que les hagan a ver el error. ¡Ya están cometiendo! ¡Ya están cometiendo un error! ¡Ya están cometiendo un error! ¡Almendra! Milik, siempre me da mucho gusto verlo, pero hoy más. Ya presenté el registro de la propiedad a tu nombre. Con eso demuestro que tú eres la legítima dueña del terreno. Ya no hay cargos en tu contra. Ya vas a poder salir. Tengo un mal presentimiento. Se me pareció el endemoniado de paz y tengo un mal presentimiento. Vámonos, vámonos. La voy a acompañar, por favor. Sal, sal, sal. Allá arriba. ¡Ay, no, Micasita! ¡No, Micasita, Micasita, no! ¡Micasita, Micasita! ¡Micasita, Micasita! ¡Micasita, Micasita! ¡Micasita, Micasita! La casita de mis hijos, Cicasita. Ya voy, ya voy ¿Qué te pasa, Almendra? Que alguien me tumbó mi casa mientras yo estaba detenida Y estoy casi segura que fue la vieja esa mugrosa de paz Así que vengo a reclamarle Cálmate, tranquila, si te voy a dejar pasar Te agarré, cariño, por todo lo que hiciste por la señora Regina Y no me gustó como te echó la gruñona esa Está en el despacho con su esposo ¿Qué? Está platicando Gracias, gracias No voy a descansar hasta quitarle todo ese terreno A la vulgar muerta de hambre de Almendra Pero no va a ser nada fácil, paz Seguramente ya lo puso su nombre Y ni modo que tú estés demoliendo cada vez que ella edifique en ese predio Pues no me importa No me importa, lo voy a hacer mil veces hasta que se canse y se lo quite Yo tuve que aguantar la amargura y los malos autos de Regina, ¿no? Para que ahora venga una naca mugrosa, pelada, ignorante, venida a menos Y me quite algo de lo que a mí me pertenece Nunca nos imaginamos que tu hermana se inyectaría de tanta vida Y mucho menos que terminaría agradeciéndoselo a esa mujer Regina no me va a fastidiar después de muerta Si la dejé morir cuando se estaba infartando y no la auxilié Nunca nos imaginamos que tu hermana se inyectaría de tanta vida Y mucho menos que terminaría agradeciéndoselo a esa mujer Regina no me va a fastidiar después de muerta Si la dejé morir cuando se estaba infartando y no la auxilié No hay más razón, ahora voy a matar a Almendra para recuperar lo que no Ni color se dieron de que los grabé Ni de cuando me vine para que lo escuchara gente Y pues ya ni le reclamé nada a la endemoniada esa Porque creo que es mejor que ustedes se hagan cargo de ella Esta grabación sirve como confesión del homicidio en contra de su hermana Y de otros delitos Giraré una orden de aprehensión en contra de Paz Palacios y de su esposo Chicos, chicos, permítanme un momento, por favor Por favor Quiero agradecerle a todos que están aquí para festejar Que la casita de mis hijos ya esté edificada Y que me los pude traer del albergue A mí me gusta mucho nuestra nueva casa A mí también, mamá Estamos muy orgullosos de ti Te amamos Ustedes me impulsan Ustedes me dieron la fuerza para edificarlos este techo que nadie Nadie va a poder quitarles Almendra Paz va a pasar muchos años en la cárcel Así que ya no va a poder hacerte daño Ya, 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 a ver, a ver, a ver A mí me invitaron a una fiesta Y en la fiesta hay comida y bebida Como que ya se hambre, ¿no? Que no Y baile, ¿no? Vamos a bailar música ¡A comer, a comer! ¡Vengan a comer todos! ¡A comer! ¡Ven, pa! ¡Sale, sale, sale! Es admirable todo lo que hiciste, todo lo que haces. Para nada, Milik. No hice nada que cualquier madre no hiciera por sus hijos. Claro que yo tuve la ayudadota que me echó mi cuata Regina. Sin ella, a mí nunca se me hubiera ocurrido edificarles una casita a mis hijos. Pero es la recompensa por el buen corazón que demostraste con Regina. Ese corazón que me gustaría seguir conociendo. Milik, ¿me está echando los perros? La verdad, sí. Y espero que aceptes salir conmigo. Pues, ¿cómo no? Sí es de qué bueno. Y bien guapetón, ¿eh? No creo que no me había dado cuenta. Las mamás le entramos a lo que sea por el bienestar de nuestros hijos. Trabajamos con esfuerzo para darles una vida digna y que ellos se preparen, se eduquen y se formen para que sean hombres y mujeres de bien con un futuro lleno de oportunidades. Las mamás nunca nos rendimos cuando la vida aprieta. No nos dejamos ahorcar porque en el amor hacia nuestros hijos encontramos la fuerza, la energía, el motor para salir adelante de los embates de la vida. Y que a nuestros hijos no les falte alimento, vestido, educación y un techo porque tienen a su lado a una mamá edificante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.